Música Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado y lleno de tristeza Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado y lleno de tristeza Se lo llevo a otra que lo quiera, siempre que es un amor verdadero Se lo llevo a otra que lo quiera, siempre que es un amor verdadero Trista y solitario en mi bohío, creí que mucha falta tú me hicieras Trista y solitario en mi bohío, creí que mucha falta tú me hicieras Pero me llegó un amor sincero, en el cual ahora yo confío Pero me llegó un amor sincero, en el cual ahora yo confío Música Vaya Música Música